¿Qué es la Epistemología del Sur? En Coimbra, Portugal, de 10 a 12 de julio de 2014. A partir de las Epistemologías del Sur significa que este concepto que estoy desarrollando busca construir y validar formas de conocimiento nacidas en la lucha de los que han sufrido y sufren las injusticias, opresiones, discriminaciones causadas por el capitalismo, por el colonialismo y por el patriarcado. La idea central para estos aprendizajes globales es necesario entender y defender y estudiar que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Y que la transformación del mundo también puede seguir pistas y caminos que no están, digamos, en el script del pensamiento occidental. Y por eso pensamos que no necesitamos verdaderamente alternativas que existen en el mundo, sino de un pensamiento alternativo de alternativas. Los cuatro temas, grandes temas del coloquio, democratizar la democracia, los derechos humanos y otros lenguajes de dignidad, el constitucionalismo transformador y la reforma del Estado y otras economías, son temas muy amplios que nos van a permitir analizar las posibilidades de estos aprendizajes globales verdaderamente poscoloniales. Las lenguas son el portugués, el inglés y el español. Espero por ustedes porque me parece que va a ser un coloquio distinto donde vamos a abrir nuevos caminos, no solamente para el diálogo, sino también para la transformación del mundo de una manera no eurocéntrica. Todos los detalles del coloquio pueden ser obtenidos en la página del proyecto ELISA, financiado por la European Research Council, que estoy dirigiendo en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.